No me nega como nadie, merece un trofeo Como se posea pertenece en un museo Hoy me siento travi, puede ser mi Kylie Lo quiere sin condón pero tomase el plan Vino a buscar novio pero ya no quiere enamorarse En la cama sabe interpretarse Con ese culo mandas al infierno Pándame la foto pa' ponerla en un cuaderno Fumando un bluque de mota pa' jugarla en la tarde Ella viene más al rato para el party Le gusta bailar y ya no le da pena Little baby, ver esta que sí está buena Ella siempre se la pasa aquí conmigo Yo le puse ese arete en el ombligo Acabo de tirar toda mi pinche mota Esta madre se me saca a mí de onda Si quieres lo que unemos como Benito y Kendo Coge lo que siente y me encanta el movimiento Sabes que es tan buena y le gusta presumir Quiero más de ella y eso me voy a suscribir No me vuelves 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 a suscribir